¡Píltoras! ¡Píltoras! ¡Píltoras para la sed! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! Tengo Píltoras para la sed. Te tomas una cada semana y no volverás a sentir sed. ¿Pero por qué vendes eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Sirve para hacer un gran ahorro de tiempo! Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué hace uno con esos 53 minutos? ¡Ja, ja, ja! ¡Se hace lo que uno quiere! ¡Píltoras! ¡Píltoras para la sed! Come frutas y verduras, aliméntate sanamente, evita el exceso. ¡Píltoras! ¡Píltoras para la sed!